hola camaradas bienvenidos al décimo episodio y antes de empezar decir un par de cosas la primera es que esta campaña la estoy haciendo principalmente porque lo dije en otra taberna dije que iba a hacer y me iba a comprometer a grabar la campaña pero estoy viendo que realmente estamos por el turno 70 y tengo problemas para alcanzar el segundo ritual para hacerlo realmente no para alcanzarlo por lo que ya os he dicho que me gusta fortalecerme mucho pero tengo los arritos dispersos si veo que esto sigue igual y que a lo mejor llega el turno 100 y ni siquiera hemos empezado el segundo o me lleva mucha ventaja es posible que los vídeos cada uno os resuma más o menos que he hecho pero sean de 20 turnos de 20 turnos es decir después de este vídeo a lo mejor pasan 20 turnos y os yo os explico en dos minutos lo que ha pasado porque preveo que va a ser larga y tampoco os voy a estar aquí 200 millones de vídeos no decir también una cosa curiosa y es que aquí había un ejército entero de enanos y ahora no están no sé qué narices ha pasado un ejercicio de escabe ya os digo yo que un ejercicio de escabe por muy numeroso que sea no vence un ejército de enanos en auto resolver y dado que la guía sólo hace auto resolver no planta toda la batalla y la hace bien o bien estos enanos cuando cuando te alias con ellos son la mayor mierda o yo no entiendo muy bien qué narices ha pasado pero bueno vamos a pasar turno teníamos a teclis por ahí vamos a esperar seguramente los los nueve turnos que nos pide ya sé que a lo mejor perdemos la misión que tenemos pero bueno es lo que me toca no puedo hacer otra cosa espada de teclis y corona de guerra bueno esto veis faltan cuatro turnos pero es que a menos que me ataquen otra vez los dos y les vuelva a ganar realmente yo no creo que pueda por mí mismo capturarlo en auto resolver y no voy a cargar otra vez un capítulo entero prácticamente para cargar una ciudad y me pide que reclute un héroe en el momento no puedo reclutar nada pero si me he fijado que seguramente podamos hacerlo de los cinco turnos más tarde que ya le he puesto aquí a aumentar su ritmo a cuatro es posible que me haga esa fuente esa especie de fuente que teníamos en otro edificio y una vez hecho eso pues esta fuente de aquí esto es hard esta corte elfica vale que es lo que quiero me cuesta 3600 más no me lo pone aquí pero bueno ya lo descubriremos da igual de momento sabes eso que seguramente podamos ya dentro de poco hacer los avances comerciales y al fin ver al resto de los elfos lo cual me haría me hace falta como el comer y bueno nada más vamos a pasar turno ya que no quiero empezar ya sabéis el ritual hasta ver no haber plantado bien las bases porque además no sabemos muy bien por dónde nos pueden venir yo voy a poner yo espero poder poner un ejército en la capital y otro en otro lado repito no sé qué ha pasado con ese ejército de enanos porque ahora mismo sólo le queda el líder me atacan otra vez tengo suficiente para vencerles es mi pregunta no lo sé voy a darle ha guardado rápido vamos a ver el mapa que nos toca que creo que es el mismo de antes si no me equivoco bueno debería ser el mismo pero no lo sé nos da una ligera ventaja esta vez este mapa vamos a jugarla además que nos dice que perdemos así que tenemos que jugarla además de todas maneras aunque huyamos no podemos subir del rango de la ciudad así que nos van a atacar sí o sí prefiero atacar prefiero que nos ataquen ahora y no más tarde nos van a atacar con prácticamente el doble de tropas porque por algún motivo las nuestras sólo se reposicionan muy poco después del combate y las suyas por algún motivo muchísimo no sé entiendo este ejército porque estaba afuera pero el otro el otro estaba en la ciudad y yo estoy asediendo la ciudad no tiene sentido que haya spawneado cosas por ejemplo a la otra tía yo creo que la he matado casi la mate este tío es nuevo este tío es nivel 1 no sé me parece un poco exagerado pero bueno vamos a intentar posicionarnos de una forma ventajosa de algún modo ya sea por este lado del mapa o por este ya veremos cómo van las cosas me gusta más este porque obligamos a que las balistas como narices se llame esto que ya me acuerdo tengan que hacer esto si los ponemos aquí nos pueden disparar directamente pero si obligamos a hacer esto prácticamente son inútiles para cuando lleguen iniciar despliegue bueno veamos exactamente por qué me dice que no puedo ponerme aquí me dice que no puedo ponerme ahí pero porque yo sigo pudiéndome poner ahí no sé entiendo que es que ellos no me pueden venir me tienen que rodear todo esto pero bueno no sé obviamente no voy a estar 40 minutos escondiendo me si veo que no me encuentran pues saldré yo no pero el plan es el siguiente esconderme lo más que pueda y dado que las aves son fatales pues intentar no esforzarme demasiado en utilizarlas porque no van a salir rentables iniciar batalla los refuerzos le salen por aquí ya veis el resto del mapeado por ahí al fondo la playa que está bien que cojan una playa porque en narices estamos luchando cerca de una playa y a ver ellos son mil de 1300 que pueden ser y yo soy 600 de los mil que pueden ser no veo yo las de ganar pero bueno me voy a poner aquí como seguramente fuercen mucho este flanco voy a ayudarlas con las espadas de juez por aquí estas las voy a poner así voy a poner los alqueros más atrás pero más juntos y voy a poner a teclis aquí en medio que por algún motivo estas estas ballestas tienen tienen penetración y te hacen un daño que no veas lo bueno es que teclis puede hacerles otra vez la la deparar les así que si vemos que se juntan muchas unidades podemos intentarlo no nos persiguen quieren venir juntos quieren venir juntos igual por un lado está bien por otro seguramente vayan a dejar muy atrás a los a estos lanzavirotes el problema de esto es que yo estuve haciendo una campaña en el mortal empire y no sé cómo ir aquí supongo que igual y es que a veces se quedan atascadas en las unidades únicas en estas de aquí pero no atascadas tipo bueno pues ya se irán no no atascadas de que no se pueden mover o sea les resulta imposible moverse entonces no sé yo ya las veo suficientemente alejados así que los que voy a hacer es un rodeo siguen teniendo que venir aquí y obligatoriamente tienen que pasar por aquí así que con mucho puedo mover estos arqueros que hagan así un poco y así poder controlar es un poco mejor pero vamos más no puedo hacer como el héroe es más importante le voy a enviar otra vez para allá los voy a marear un poco que se cansen me disparan súper rápido por algún motivo ahora van a por el grifo supongo que porque a por el grifo sí a por el fénix o al crío fénix porque supongo yo que entiendan que es una unidad más débil porque si no no tiene mucho sentido no teniendo al héroe ahí no sé les hago perder munición supongo porque otra cosa bueno ya vemos que hay una unidad que sí que está viniendo de aquí y se va a encontrar con las flechas de frente cuando podamos ya nos han visto así que supondré que vayan en algún momento a venir por aquí pero no bien en el bosque entonces por ese lado yo creo que tenemos las de ganar vamos a ver si ahora podemos utilizar nuestras unidades aéreas como queríamos veo que no veo que pasan de nuestro culo o sea estamos que le estamos matando una unidad pero a ellos les da igual pues pues vale no sé que vengan de una en una supongo por otra cosa no sé muy bien a qué viene esta gilipollez de no hacerme caso pero bueno no sé si responde a un bug no sé si responde a que no les está dando la gana no caer en mi trampa sino ya simplemente venir a por mí esa vez ya no pido más me voy a ponerle es minando para allá también porque parece ser que va a ser teclic sigue oculto nos voy a hacer ese hechizo ya os digo el hechizo este no hace mucho pero hace lo suficiente como para que les vaya ya desgastando un poquillo además no les estoy mandando a atacar nada están atacando automáticamente a lo que encuentran entonces lo tengo mucho más sencillo por más que ellos su magia por algún motivo hace un huevo de daño y yo cuando la utilizaba no hacía nada o sea es ese estupendo es la magia cambia formas o algo no sé a ver esto cuesta 11 es que es que esta cuesta demasiado pero bueno pero bueno les puedo parar otra vez pero bueno como hoy no les dejo avanzar como hoy no les dejo avanzar mirad como vienen o sea ya hay alguna unidad que no viene directamente entonces es bueno por ese lado bien no sé a dónde va atacar a mis unidades pues muy buena esa no sé no sé que le ha dado por atacar mis unidades a tecris pero vale bien si se queda más tiempo lo van a alcanzar así que que bulla voy a hacer que no huyan porque si no veo que al final huyen sin querer yo eso veis que está siendo una escabechina sobre todo sobre todo por estos hechizos que estoy lanzando con tecris que está siendo buenísimo en este momento voy a mejorar los espaderos voy a hacer que mis unidades aéreas molesten un poco más que nada porque otra cosa no creo conseguir estos ya se han quedado sin munición y estos también así que me quedan estos dos voy a enviar al criofénix aquí para que termine el trabajo del todo por dios ¡Fuera! ¡Un adorno! ¡Acepta! ¡El enemigo de la vida! ¡Un enemigo de la vida! ¡Uno! ¡Hanla! ¡Desde! Así que, pues ya me iréis. ¡Muy rápido, ahora! ¡Rápido avance! ¡Excelente! ¡Vamos! 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 ¡Asur, avance! ¡Vamos! Estas unidades también se han quedado sin munición. Mientras las suyas vienen enteras. ¡Asur, acuérdate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquídate! ¡Vamos! ¡Apídate! ¡Apídate! ¿Contra qué estamos luchando que estamos perdiendo? ¿Qué es esto? ¡Ah, un héroe! ¡Ah, un héroe! ¡Ahora no! ¡Estamos luchando contra los... ¡Lanzavirotes! Pues muy bien. Supongo, ¿no? Supongo, ¿no? Supongo, ¿no? Supongo, ¿no? ¡No puede comprender mi poder! ¡Ahora lo hago en un rango más externo! Les estoy quitando bastante, la verdad, con las magias. Y eso que es el nivel básico todavía, o sea... ¡Ah! ¡Tecle! Se lo he podido lanzar una de las avanzadas por lanzar tantas redes. ¡Ahora lo hace! ¡Vamos! ¡Tenemos el enemigo! ¡Un héroe! ¡No lo hace! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Dios mío! ¡Aquí! 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 Hice un pacto, creo que eso lo hice en cámara, pero bueno, hice un pacto, por aquí, me voy a quedar aquí, a ver si puedo quitarme esto, a ver, voy a quedarme aquí porque voy a mirar las ciudades estas, porque si este ejército me lo puedo, lo puedo utilizar para irle fastidiando a los otros, me vale. Y estos dos turnos que me quedan, vamos a ver si estos, estos aún encima ahora ya no quieren, muy buena esa, como, como es posible teniendo más confianza que antes, que antes si quisieran confederarme y ahora no, o sea, tiene algún sentido, yo me estoy perdiendo algo, no sé, ya seáis muchos o pocos los que veis este vídeo, por favor, si alguien sabe como una receta perfecta, para confederarse con otra raza de tu misma clase, avísadme, porque yo me estoy perdiendo bastante. Decir que tienen dos, tienen dos ejércitos, pero seguramente uno sea el que han logrado aquí, sin suministro cinco turnos, en cinco turnos llego, problema, que aquí tienen una ciudad, los excaven, y aquí tienen otra. Y esta es una ciudad, y esta es la ciudad capital de ellos, así que como mucho podría ir aquí, e intentar, joder, fastidiarles un poquillo, no vamos a ser mal hablados, y demás, pero bueno. Bueno, pues a lo mejor sí que vamos a seguir con esto un poco mal, ¿cuánto es esto? menos 15 de mantenimiento, para el ejército de Tekris, que seguramente vaya a ser el más... El mayor de todos, yo creo que va a venir muy bien esa. Y bueno, sortilegio. Inmortalidad es a partir del rango 20, ¿verdad? Sí. Inmortalidad es lo que hace que no... Que no me fastidien. De todas maneras, creo que no vamos a quitar esto, porque nos ofrece una nueva unidad que no teníamos hasta ahora. Así que nos vamos a reforzar un poquito aquí. El problema es que... ¿A cuánto nivel les reclutamos? Déjame verlo. Bueno... Pues aquí es que bronce, tres. Estos es que ya son... Oro, uno. Por mucho escudo que tú tengas... Es que es... Es que por un lado sí, pero por otro no sé. Solo ofrece más defensa realmente, así que yo creo que le van a dar por saco. No obstante, tenemos seis lanceros. Creo que hemos perdido uno. Así que vamos a coger otro. Ya no nos queda dinero. Pero bueno, no... No podemos seguir por ahí, así que nada. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis darle like y suscribiros. En el siguiente vídeo es posible que... Bueno, seguro que terminamos con esto. Y es posible que Teclis se vaya hasta aquí para capturar la isla del cráneo y así poder tener esta provincia. Y aparte, pues seguramente en episodios venideros vayamos a por estos orcos. Después de esos orcos, pues quiero purgar un poco de escabe en esta zona, la verdad. Me da igual quién se la quede, pero quiero purgarles de escabe. Realmente me quería quedar yo, pero es que por lo que veis no me llevo mal realmente con ninguna. Y de hecho con una tengo hasta tratados comerciales, así que bueno. No sé, mientras se puedan considerar mis aliados, no les voy a atacar. Si bien en cuatro turnos podremos tener ya por fin la posibilidad tecnológica, bueno, en más de cuatro turnos, podremos tener ya la posibilidad tecnológica de hacer lo que queramos. Este puede atacar a este? No, en este turno no. Vale, pues nada. Pues nada más, espero que os haya gustado. Si es así, podéis darle like y suscribiros. ¡Ah, Dios!